Gracias a esta hora vamos a escuchar de inmediato la rueda de prensa que ofrece el Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, con información de su interés. Buenos días, queremos saludarle desde la sala de prensa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Vamos a informar al país sobre el esclarecimiento del caso que ocurrió el pasado 25 de noviembre en el municipio de Monagas, del estado Huarico, en un evento político donde falleció el ciudadano Luis Manuel Díaz, conocido como el alias La Crema, quien se desempeñaba o fungía como secretario municipal del Partido de Acción Democrática. Y también resultó otro ciudadano herido de nombre Ovidio José Pérez Colmenares, de 53 años de edad, de profesión taxista en el mismo sitio. Quiero contar que el anabor de nuestro Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, un grupo de trabajo élite especial para este trabajo, ha dado sus frutos. Igualmente agradecer el trabajo de la exploración popular, la información in situ aportada por el pueblo ha permitido que desde los primeros momentos de conocido el evento hemos tenido certeza en la orientación franca y segura de la información para el esclarecimiento. De este hecho que a todas luces desmienten los pronunciamientos mentirosos e irresponsables de algunos dirigentes que pretendían vincular este evento con acciones distintas. La reconstrucción histórica de los eventos y de los hechos nos permiten ahora demostrar a través de la técnica científica y de toda la demostración acompañada del Ministerio Público en todo momento lo que podemos considerar un evento propio del área, el asesinato de Luis Manuel Díaz, alias La Crema. Los autores de derechos tenemos un determinador, como vimos en primer principio, el jefe de la banda, el actor intelectual Hernando Giberto Maloni, alias Maloni, jefe de la banda, es una persona solicitada por presentar más de 10 registros por homicidio en el área. Una de las personas planificadoras y determinantes también solicitado, el señor Noguera Hernández Oscar de Josú, apodado como el PIPI, presenta 5 registros policiales por lesiones y homicidios y en primer instante es la persona que provee el arma, ya está incriminado en un homicidio ocurrido en octubre también y tenemos las pruebas delante. Por aprender, en el argot de las bandas, de una jerga copiada, imitada, del estilo paramilitar colombiano, el gatillero, que es no más que un sicario cooperador, a Víctor Manuel Rubio Muñoz, apodado el Boris, de 25 años de edad, quien presenta registros por el delito de porte, detención, ocultación de armas, fuego y delitos de homicidio calificado. Tenemos solicitados otros sicarios, gatillero, Carlos Eduardo Lárez, Belisario, apodado El Cabezón, 27 años de edad, también solicitados por homicidio, porte ilícito y robo y oro. Y aquí tenemos al detenido, autor material de los hechos, el señor Roniel Hember Hernández Nárez, apodado Matahuaca, de 22 años de edad, presenta registros por porte, detención, ocultamiento, arma de fuego, delito de hurto y estamos seguros que ha convertido otros homicidios. Homicidios. Repito, está detenido el autor material de los hechos en sus confesiones y la demostración de las vinculaciones y de las pruebas que tenemos. Y otro cooperador necesario es el señor William Salvador Méndez Quiano, conocido como El Oriente, presenta solicitudes también por homicidio intencional, posesión ilícita de sustancias estupefacientes y al momento de su detención presenta una cédula de identidad con el nombre de Héctor Luis Viva Chacón, con una fecha de nacimiento de mayo del año 88, totalmente falsa. Hacer las referencias resultó ser una persona solicitada por homicidio de un funcionario policial en el estado Anzuati. Es decir que este grupo se organizó en una estructura casi de dos grupos de trabajo, uno de vigilancia y uno de actuación directamente. Tenemos plenamente identificados siete de los que perpetraron el hecho en el evento en un grupo de vigilancia y un grupo de actuación directa. Tenemos detenido a otro sicario, gatillero y cobra vacunas que es cooperador, José Enrique Abad, que es propietario de un vehículo utilizado en la localidad. No presenta registros ni solicitudes, sin identificar por no tener registros fotográficos, tenemos a Carlitos, aún por identificar plenamente, y otro sujeto llamado Muñoño, por identificar plenamente en el evento. Vehículos en el hecho, un vehículo Chevrolet Classic del año 79, color beige, registrado bajo este propietario. Y este vehículo fue utilizado para huir de la localidad de Altagracia de Orituco, estado Huarico, una vez que se consumó el hecho. Ese vehículo es una evidencia víncula del hecho y está como lo tenemos en nuestra posesión. También la moto BR-150, donde el ciudadano Roland Enver Hernández Nárez, victimario, una vez que comate el delito, da la fuga del sitio y es evacuado del área por las otras dos personas. También como evidencia colectada la tenemos en nuestro poder. Estas evidencias fueron colectadas en el evento, en el área del suceso. Tenemos dos vainas o conchas incriminadas. Las conchas o proyectiles que forman parte de las balas percutidas por un arma de fuego que causa la muerte a Luis Manuel Díaz, apodado La Crema. El arma de fuego de la pistola es una marca Glot calibre 9 milímetro y coincide la huella de percusión exactamente con las evidencias vinculadas a un hecho que se presentó el 9 de octubre del año 2015, vinculadas al fallecimiento de Fernández Quedín Marcelino, donde son exactamente igual disparadas de la misma arma, cuya persona es Ayas El Pipi, que es el segundo de la banda de Maloni. Son pruebas contundentes y vinculantes con el evento. También tenemos un registro fotográfico proporcionado por un buen y excelente reportero gráfico que estaba en el área y a través de técnicas de mejoramiento, de evaluación y a la inspección y el interrogatorio de los implicados, inclusive del victimario en su confesión. Aquí podemos ver en la gorra blanca a la víctima, a la persona Ovidio Pérez Colmenares, un taxista herido, y al victimario, el señor de nombre Marahuaca, aquí, en esta área del suceso, ellos confiesan que están en este sector. La ampliación de la imagen, donde señala al ciudadano Ronald M. Hernández, apodado Matahuaca, al ciudadano Ovidio Pérez Colmenares, quien resulta lesionado, y una persona portando una gorra de color blanco, quien es la víctima. También, en colección de videos con la calidad del área del sector, hemos visto el vehículo capturado, donde horas antes el grupo de vigilancia, con tres personas, que es el señor Abad, un señor de nombre Carlos, y el señor Boris, ¿verdad?, comenzaron a hacer el patrullaje y la vigilancia en el área del evento desde las tres de la tarde, aproximadamente. Estos videos son parte de las evidencias que vinculan el, en el área de los sucesos de las personas vinculantes. También tenemos, de las mismas áreas, a las 6 y 54 horas, en un sector, detrás de la tribuna, en la vida continua, y a las 6 y 54, con 05 minutos, en cámaras adyacentes, una cámara asignada con el número 6, y una con el número 7, donde se ve la salida de las tres personas del grupo que cometió el delito, aquí va el autor material, y dos cooperadores necesarios del sitio, uno conocido como el Oriente, detenido, uno conocido como alias Matavaca, detenido, y otro conocido como Cabeza de Casco, en su alias, que es solamente su nombre Carlos, que está por aprender y está en su captura, cuando salen del área del suceso. Tenemos aquí toda la relación de nuestros especialistas en telefonía, donde vinculan al teléfono portado por alias Abad, que comienza a hacer las llamadas, y conecta a todas las personas en el área del evento, y dan su presencia en la planificación, y la relación de llamadas, donde fueron planificados el evento. El estudio de todas las comunicaciones telefónicas realizadas antes, durante y después del hecho. Igualmente, tenemos la experticia química, y podemos mencionar que el resultado de la experticia química. Practicamos en los laboratorios del 6CPC, a la vestimenta que portaba el ciudadano Ronald Enver Hernández Nárez, apodado Matahuaca, quien es la persona que acciona el arma de fuego, que cega la vida del secretario del Partido de Hacienda Democrática, así como la causa de la acción, quien la acompaña, dieron positivo a la prueba. Igualmente, la colección de todos los equipos celulares y los equipos telefónicos que portaban las personas implicadas en el hecho, se les encontró evidencias que los comprometen en todo el evento. La célula de identidad de la República Oriana de Venezuela, con el nombre de Héctor López Vachacón, que tenía alias El Oriente, para el momento de su detención, un montaje falsa, ¿verdad? Lo que nos hace suponer que se encontraba requerido por los organismos, y con esto simulaba y ocultaba su identidad, que tenía el acto directivo. Aquí les voy a presentar unos videos para comprobar algunos eventos que están aquí, y parte de las investigaciones que tenemos. Cuidado. Bueno, esto ya casi. La calidad de las fotografías son de las personas que viven en el sector, por eso observamos la calidad, tratando de mejorar. Eso es a las 053 con... a las 6.53 con... Aquí podemos ver, ellos van a salir ahorita. Las tres personas que les dije, el Oriente, detenido, el autor material, detenido, y una persona que está en fuga para su captura, que es conocido como el alias de cabeza de casco, ¿verdad? Eso con la técnica cercana se ve que son las tres personas. En la declaración de ellos, dicen que son... No mentir, reconoce que son ellos en la salida. Esta es otra cámara encontrada en el sector. Esta es más relevante. La tribuna estaba en aquel sector. Aquí van saliendo casi a la misma hora. Esta es otra cámara 7. Van los tres. Aquí van los tres otra vez. Y aquí podemos observar, después del evento, como a los pocos segundos las personas salen ya en pánico del área. Una primera persona corriendo. Y otra persona corriendo, solo parado. Seguidamente vamos a pasar una confesión de las personas. El autor material y un cooperador. José Enrique Abad. Célula 21-2-3-1-4-5-8. Que no se ve la declaración de los primer asesinatos de Luis Manuel Acrema. Eso fue un problema personal entre Malone y Acrema. ¿Por qué? Porque ellos querían dominar todo lo que cobran aquí en la ciudad de México. Tanto como petrolero como construcción. Ellos a las cooperativas le quitan un porcentaje, le quitan vacunas. Ellos fueron y vieron a Luis que estaban juntados en la tarima. No lo maten en la tarima. Porque el conflicto que nosotros tenemos con él, con él, es con él. No, ni con la esposa de Leopoldo López, ni con la cantante. Entonces, ellos esperaron ahí a que Luis bajara, en lo que Luis bajó, de la tarima, vino a esta huaca aquí, matando a los otros. No. En el momento de ellos salen corriendo entre la multitud de la gente, más adelante, se encuentran con una moto, la pegan, se la roban y ahí escapan. Me dicen malas cosas. A las cinco y media me tiraron para la cara. Se despega la cara. Y me trajeron la pila y todo. Y me dijeron, ¿qué matas ese chavo que está ahí? Me cambió mi hijo suya y me dio la mano. Y después de ahí, nos fuimos corriendo, nos sacaron una moto, un bolso y dos. Bueno, no sé, se despegaron la placa y no me dicen nada. Bueno, ahí la relación es una pelea entre bandas por el control de los negocios, por el control del tema que usted conoce, de los contratos. El señor fallecido, pues ustedes saben que tenía una purgó condena por haber cometido un homicidio en grado de copedador necesario. En su vehículo sacó los dos cadáveres de las personas que fallecieron. Ese es el registro que presenta Luis Manuel Díaz. Todas estas personas son miembros de bandas que operan con estructura paramilitar. Y ya identificada la banda de los Maloni, junto con este señor Díaz, que es el último de la banda de los Plateados. Cuando usted vieron la referencia en las conchas por Pecutir, ahí dicen y comentan que falleció el penúltimo de esa banda, que fue el señor que falleció en el mes de octubre, que según el mismo Pipi, lo asesinó. Asesinó una motocicleta que en forma paralela se le puso al lado y esta banda está en estos momentos con el trabajo de la inteligencia estratégica, la inteligencia criminal, la criminalística y la investigación criminal. Investigada, ha sido identificada plenamente y todos los cuerpos de inteligencia, de seguridad del país, estamos tras ellos en todo el territorio nacional. A mí me queda solo decir que policialmente este caso está cerrado. Es un problema entre bandas que tiene como móvil la muerte por encargo, un ajuste de cuentas entre bandoleros, entre mafiosos que utilizaban la extorsión, el sicariato y la vacuna como medio de terror y decidieron en ese momento terminar con la vida de esta persona que era un estor. Tenemos todo, siguen las investigaciones, tenemos muchas evidencias de inteligencia tecnológica que vinculan a dirigentes superiores, conocedores de la materia, que en su oportunidad podrán ser demostradas, pero todos los dirigentes sabían, y en ese pueblo a voz populi sabían quién era Alias Lacrema. Una persona con un amplio récord, había purgado condena y el pueblo sabe por qué escogieron ese día y ese momento. Así que solo me resta felicitar y agradecer al CICPC, al grupo de trabajo del SEBIN y a la inteligencia popular y a la producción popular por el aporte a la información que desde los primeros momentos fue muy bien encaminada porque teníamos la certeza de la información y con todo el apoyo tecnológico, técnico-científico y la demostración del apresto de todos nuestros funcionarios y presto siempre a desmentir las calumnias y las mentiras que algunos dirigentes en su primera impresión temeraria presentaron o pretendieron ellos transmitir incluso a algunas personas en el mundo que hicieron hacer eco de esa información mentirosa e irresponsable que estamos demostrando científicamente, tecnológicamente y con la verdad, la verdad de los hechos. Una muerte por encargo, una muerte entre bandoleros y mafiosos que se disputaban un territorio. Tocará a los dirigentes responder por qué ese tipo de personas estaban en sus cargos. Muchas gracias. Buenos días. Bien, escuchamos las declaraciones del ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López quien se refiere a la captura del autor material en el caso de Luis Díaz, dirigente de Acción Democrática asesinado en el Estado Huarico. Las conclusiones que arroja la investigación es una disputa entre bandas en la entidad. Es la información, nosotros retornamos el pase adelante.